Yo quisiera ser el dueño de los remo de tu amor Capitán de la nave el que manda en estribo Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Que habrá un piano tocando esa alegre melodía Y las maracas sonando, aire este mi Andalucía Esta rumba tan flamenca que nosotros componemos Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarlas al viento Quiero mandar en tu persona como manto yo en mí mismo Y unir nuestros corazones, saltar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Y habrá un piano sonando esta alegre melodía Y las maracas sonando, aire este mi Andalucía Esta rumba tan flamenca que nosotros componemos Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú las bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para cantarlas al viento